Esto me pasó por tomar aceite de oliva y ajo. Increíbles resultados para la salud. El aceite de oliva y el ajo son medicinales. Grande beneficio para la salud. Algunos los llaman oro molido. Cuida tu salud, vive más, vive mejor. Si te gustan los remedios naturales, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones para que te llegue un nuevo video cada día. Hoy como siempre le tenemos una receta por excelencia con los dos mejores ingredientes que es el ajo. Todos los conocemos como medicinal desde la antigüedad. El aceite de oliva no se queda atrás. El aceite de oliva es medicinal de por sí. Unir estos dos ingredientes es algo increíble. Hoy vamos a hacer un preparado medicinal de ajo y aceite de oliva. El primer objetivo es la hipertensión o presión alta. También le vamos a decir cómo subir la defensa, aumentar las energías del cuerpo y mejorar o prevenir enfermedades cardiovasculares y ayudar a alejar también la gripe. Es un remedio buenísimo. Vea este video. No deje de verlo. Comparta el video con sus amigos. Quiero darle un afectuoso saludo a todos. Sean todos bienvenidos a este su canal. No olvides suscribirse al canal si no estás suscrito para que vea todos los días un nuevo video. Vamos de inmediato a los beneficios y propiedades del ajo. El ajo es un alimento medicinal con grandes virtudes para nuestra salud. Quiero recordarle que para tener todos los beneficios debemos consumir el ajo crudo. Nunca cocinarlo porque no sirve. Ustedes saben que el ajo tiene un compuesto llamado alicina. Una vez que se cocina ya ese compuesto desaparece. El ajo es sobre todo antioxidante, antiséptico, antibiótico y depurativo. En general es una gran ayuda para sobreponernos a cualquier afección de salud. Por otro lado, tenemos el aceite de oliva. Es rico en ácido graso esenciales, en especial el ácido oleico. El aceite de oliva es conocido como el oro líquido por sus grandes beneficios para la salud. Al igual que el ajo, debemos consumirlo también crudo. Al unir estos dos potentes remedios, podemos mejorar la salud del cuerpo, casi en su totalidad. Esta mezcla de ajo y aceite de oliva, extra virgen, recuerden el aceite de oliva debe ser extra virgen, como lo están mirando ahí. Para que funcione, no debe ser un aceite cualquiera. Vamos a decirle, estos dos poderosos remedios unidos pueden limpiar y sacar el colesterol de las venas que van al corazón, manteniendo el corazón más sano y prevenir ataque al corazón. También derrame cerebral, ya que ambos ingredientes mantienen el cerebro más activado. Vamos a hablar de ahora y decirle que es la imperfección o presión alta. Presión excesivamente alta de la sangre sobre la pared de las arterias. La presión alta puede provocar infarto y hemorragia cerebrales. Por eso es importante mantener nuestro cerebro saludable. Así que si usted sufre de estas enfermedades, como medida de prevención, puede empezar a consumir este remedio. Ayuda también a mejorar el hígado, baja el colesterol, ayuda a bajar de peso, limpia casi todos los órganos de nuestro organismo. Así que si usted quiere mantener una defensa más activa, más saludable, sentirse con más ánimo, puede empezar a hacer este remedio. Es fácil de prepararlo, lo vamos a preparar de inmediato. Yo lo tengo listo ya, aquí hay tres cabezas de ajo, como la pueden ver, picada, enrebanada, ustedes la pueden picar, pequeña. También pueden coger el grano, el diente de ajo completo, pelarlo y machacarlo. O sea, con un martillito de eso de cocina, de lo que se usa en la cocina, le dan una machacada. También porque lo que vamos a buscar es sacarle la alicina y que cuando se una con el aceite de oliva, salgan todos sus ingredientes y propiedades. Así que eso es lo que vamos a hacer. Ya el ajo está listo, lo vamos a envasar en un frasco de vidrio. Usted puede hacer la cantidad que quiera. Aquí tenemos tres cabezas, lo que vamos a hacer, le echamos en un frasco de vidrio y lo vamos a completar y hacer té de oliva que sobrepase. Esto es un remedio para hacerlo, no es deprisa, es para guardarlo tres semanas. Usted lo va a tapar bien tapado, lo va a envasar, yo lo tengo ya listo, preparado y lo va a guardar por tres semanas. Así que vamos a ver cómo se ve. Una vez ya lo envasó, lo llenó de aceite de oliva. Usted lo va a coger, sea un paño negro, lo va a poner en un lugar a temperatura ambiente que no sea demasiado caliente. Si usted vive en un país que es verano en este momento. Vamos a mostrarle cómo queda. Aquí lo tenemos, ya este tiene tres semanas, este está listo para consumir. Mira el aceite como se ve, el ajo está completamente, ya ha soltado todos su alicina, todas sus propiedades. Este es un remedio que usted va a tomar una cucharada todos los días en ayunas por la mañana para que le funcione. Hágalo por dos semanas, debe también consumir un poquito de ajo junto con el aceite. Ya el ajo no pica ni tiene mal sabor. Así que es un remedio por excelencia si usted se quiere mantener saludable para cualquier tipo de molestia que usted sienta en su cuerpo o que su salud no ande bien. Así que si a usted le gustó este video, no está suscrito al canal, suscríbase al canal y compártalo. El compartir es un gesto de buen vivir. Le voy a dejar aquí arriba tres videos de lo más relevante del canal para que si gusta verlo y también el logo del canal. Si no está suscrito, le da ahí y se suscribe. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga por mañana y siempre. Adiós mis amigos.